Les comparto la preciosa palabra de Dios a su corazón una vez más en este día Dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 13 versículos 14 y 15 Libro de Génesis capítulo 14 versículos perdón capítulo 13 versículos 14 y 15 Y Jehová dijo a Abraham después que el oxi apartó de él alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás Hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre Diga amén repito el versículo y antes de entrar en la dirección del espíritu que siento para sus corazones Repito el verso 14 y Jehová dijo a Abraham después que el oxi apartó de él alza ahora tus ojos Alza ahora tus ojos recordemos que el Señor le dijo a los discípulos en el libro de Juan capítulo 4 Alcen los ojos y miren que la cosecha está lista aquí Dios le dice a Abraham alza los ojos y mira Le hablo este detalle le echamos la atención en este detalle y mira desde el lugar donde estás Levanta tu mano y diga desde el lugar donde estoy Diga conmigo desde el lugar donde estoy Dios le dice a Abraham no tienes que moverte a otro lugar no tienes que moverte a otro país No tienes que moverte a otra provincia no tienes que moverte al norte a los Estados Unidos ni a Europa Dios dice yo te llamo desde el lugar donde está el lugar donde vives el lugar donde está puede haber sido una fatalidad para muchos Pero para ti que Dios está contigo para ti que Dios te ha llamado con un propósito para ti que Dios te ha escogido Y te ha traído para cumplir una visión y un propósito en la tierra el lugar donde tú estás será el lugar de tu bendición Será el lugar de tu propósito sabe por qué yo no me muevo de Cuba porque desde el lugar donde estoy hay bendición de Dios para mi vida Hay gracia de Dios para mi vida yo quiero escuchar a alguien que se atreva a creer que en el lugar donde está Dios le ha dado una bendición En el lugar donde está hay gracia en el lugar donde estás hay propósito en la iglesia donde estás en el ministerio donde está Estás siendo procesado pero no te preocupes hay bendición de Dios para tu vida y en esta escuela Dios te ha traído a abrir tus ojos a un nuevo nivel En tu propósito y en tu llamado alguien levanta su mano y dice yo declaro que en el lugar donde estoy ahí está Dios Ahí hay propósito ahí hay propósito ahí hay gloria ahí hay bendición alguien dice amén Dice desde el lugar donde está hacia el norte el sur al oriente y al occidente porque toda la tierra que ves y sabemos muy claro le dice él La tierra que ves levanta tus manos y diga la tierra que veo diga la visión que tenga no es que no hay oportunidades para ti y para mí En mi país muchos consideran no tengo oportunidades pero lo que nos ha faltado no son oportunidades de Dios Si no nos ha faltado la visión para ver lo que Dios ve para ver con qué propósito Dios me llamó Alguien levanta su mano y le dice Espíritu Santo abre mis ojos abre mis ojos para ver la visión de Dios para mi vida Dile abre mis ojos para ver cómo Dios me concibió para ver los recursos que Dios tiene para mí Dile abre mis ojos para ver lo que Dios ve abre mis ojos para ver dónde Dios me ve No se me durmieron después del choripán y de la se fueron a comer asado ahorita y no y ahora viene Diga Señor abre mis ojos Sabemos que a cada persona que Dios llamó en la Biblia le impartió una visión para cumplir su propósito de vida en la tierra Nadie ha traído Dios a la tierra sin una visión para él y un propósito Donde Dios ha creado a cada persona en base a una visión y a un propósito Por ejemplo hablando a grandes rasgos a Noé Dios lo creó para construir un gran barco Salvar la raza humana y las especies sobre todo la gran visión que le dio fue construir un gran barco Cuando nadie lo había construido Construir lo que nunca había visto Ver lo que nadie había visto Noé tuvo la visión y vio un barco cuando nadie había visto un barco Levanta tu mano y diga la gente de visión puede ver desde el lugar donde está lo que otros no pueden ver Si hablamos a Daniel si lo describimos decimos que Dios lo trajo a la tierra Para entronar a Dios en los mayores imperios de la antigüedad En cada gran imperio de la vida de Daniel que hubo Él entronó a Dios y reconoció que el Dios del cielo era superior a todos los dioses y a todos los imperios Así podemos hablar de Moisés Dios lo trajo para liberar a su pueblo de Egipto Y para romper el yugo del imperio más grande de la antigüedad A Abraham Dios lo trajo para levantar y formar una familia para Dios en la tierra Pero amados hermanos con qué visión Dios te trajo a ti Y es mi propósito en esto que le voy a hablar lo hago con el propósito sencillamente de aclarar la visión de Dios para tu vida Existen dos falsos modelos de la visión de Dios en la vida de una persona o de un cristiano Existen dos falsos modelos estos son tan parecidos pero tan falsos como lo es la cizaña con respecto al trigo Engaña se confunde es totalmente erróneo entonces tenemos tendencia a confundirnos y estos son los dos El primer, la primera, el falso modelo de la visión es la ilusión Diga conmigo ilusión ¿Qué es la ilusión? Lo podemos definir sencillamente como una imaginación vaga y real que no tiene fundamento práctico La ilusión no lleva a nada práctico El ilusionado se conforma con soñar despierto No se involucra nunca en un plan de acción No prepara y no entra nunca en un plan de acción Un día Dios hará yo lograré grandes cosas Oh yo tengo una gran visión pero nunca tiene creado un plan de acción No se involucra en nada está siempre desde afuera opinando, comentando, observando pero nunca se involucra El ilusionado justifica su falta de constancia, su falta de sacrificio diciendo que tiene una visión de Dios Y que algún día se cumplirá pero nunca produce nada Y Dios nos llamó a ser productivos El ilusionado se interesa en ser conocido Pero Dios no nos llamó para ser conocido Dios nos llamó para ser productivos Alguien dice yo he sido llamado para ser productivo Si lo que usted tiene no está produciendo nada Ni lo ha involucrado en un plan de acción Amado mío usted tiene una ilusión No una visión Lo dejo ahí La ambición Que es el otro lado Proviene del ego de las personas, del ser humano Es impulsada la ambición por la competencia Y el deseo de superar a otros En el mundo se le aplaude a la gente ambiciosa Porque los ambiciosos según el mundo Logran muchas cosas Ahora no son aprobados por Dios Diga conmigo ilusión Se me durmieron Diga ambición Siempre la ambición va enfocada Hacia la realización personal Y el bienestar de uno mismo La ambición no está dirigida Hacia el beneficio de otros Y nunca glorifica a Dios Con sus resultados Nunca glorifican a Dios Sino que exaltan al hombre Exaltan al ser humano Eso se llama ambición La ambición La ambición Es motivada Por la avaricia Y la codicia Ellos siempre quieren Que Dios haga las cosas A su manera Que Dios sea aliado de ellos Y ellos no ser Siervos de Dios Me voy de ahí Vamos a entrar Directo al tema Que es la visión de Dios La visión de Dios Que está conectada Con el propósito Para el cual Él nos creó Y nos mantiene Vivos en la tierra Levanta tu mano Y diga Dios me garantiza Que yo estaré vivo En esta tierra A pesar de pruebas A pesar de dificultades A pesar de oposición Hasta que cumpla La visión Y el propósito Con el cual Él me trajo A la tierra Diga amén La visión de Dios Requiere de muchos Involucrado Y lleva A muchos Al éxito Colectivo La ambición Se trata De mi propio éxito Pero la visión De Dios Se trata Del éxito De muchos La visión De Dios Involucra A muchos Y a todos Los involucrados Los lleva Al éxito Diga conmigo Visión de Dios La visión De Dios Siempre va La visión De Dios Se enfoca En glorificar A Dios Y beneficiar A muchos Es decir Nuestro mayor Disfrute A través De nuestra Visión De parte De Dios Es ver Los cambios Positivos En la vida De otros El hombre La mujer Que tiene Una visión De Dios Su gran Realización Nunca va A estar Limitada A su éxito Personal Es más Si ve Que va avanzando Y otros De su equipo No van avanzando Se siente Frustrado Porque no se trata De mi Se trata De muchos Me desaparecieron El agua Eso fue Para que no Hablara mucho Y hoy Gracias Pastor Hasta donde Dios quiere Bendecirme Hoy Se está Abriendo Con esta Escuela Una nueva Temporada De bendición Un nuevo Año De bendición A través De invasión Del amor De Dios Invasión Del amor De Dios Es un portal Abierto En el cielo Tiene una gracia Dada por Dios Es una visión De Dios Para bendecir A muchos Levanta tu mano Y diga A muchos Porque una De las cosas Por las cuales Invasión Del amor De Dios Es una visión Dada por él Es porque No se trata Del éxito De uno Sino del éxito De muchos No se trata De la bendición De uno Sino de la bendición De muchos Alguien está acá Y hoy Estamos en esta etapa Abriendo un nuevo Portal del cielo Hacia invasión Hasta donde Dios Te va a bendecir En este año Toca al de lado Dile Hasta donde Dios Te va a bendecir Levante su mano Y diga Hasta donde Dios Me va a bendecir Dios te va a bendecir Hasta donde tú Seas capaz De abrir tu corazón De abrir tu visión Para la bendición De muchos La bendición Que viene sobre ti Será tan grande Como tan grande Sea El anhelo De tu corazón De bendecir A muchos Hasta donde Va a llegar Tu negocio Tu negocio Va a ser tan grande Como tan grande Sea tu anhelo De bendecir A muchos Está el éxito Del mundo Y el éxito De Dios Está la prosperidad Del mundo Y la prosperidad De Dios La prosperidad Que opera En el mundo Es el éxito Personal ¿Cuál tú quieres? La del mundo O la de Dios ¿Cuántos son hombres Y mujeres de negocio? ¿Cuántos que están Emprendiendo negocio? ¿Cuántos han Emprendido? ¿Cuántos van a salir A los nuevos negocios? Vamos Ahí donde está Diga conmigo Dios me va a bendecir Dios me va a bendecir Hasta donde yo Sea capaz De anhelar La bendición De muchos Dios nunca Te bendice Para ti solo Dios no me llamó Por causa mía Dios no me bendice Por causa mía Me bendice Por causa de muchos Dios no me prospera Por causa mía Es un engaño Cuando te viene La prosperidad Creer que Dios Te prosperó Por causa tuya Dios te prosperó Por causa de muchos Dios no me llamó Por causa mía Dios me llamó Por causa de muchos Dios te unge No por causa tuya Dios te unge Por causa de muchos Hasta donde Va a llegar El nivel de la unción Sobre nuestra vida Sobre nuestro ministerio Hasta donde Seamos capaces De ver Muchos Y muchos Y muchos Que serán Bendecidos Salvo Transformado Prosperado Liberado Y bendecidos A través de nuestras vidas Alguien dice Amén Levanta tu mano Y diga Muchos Diga Muchos Diga Muchos Digan La visión Mía Es para Muchos El llamado Mío Es para Muchos Mi negocio Lo pongo En las manos De Dios Para que Bendiga A muchos Hermano Mío Si usted Considera Que sus bienes Y su prosperidad Fue a causa Suya Está en un error Es más Por mucha Prosperidad Que tenga Te estás perdiendo La prosperidad Mayor Porque la prosperidad Sin límite La bendición Sin límite Es la que tú Abres tu corazón Para muchos ¿Cuántos Que están Levantando Negocios Dicen Padre Mi negocio Va a bendecir A muchos Mis recursos Va a bendecir A muchos Mis finanzas Van a bendecir A muchos Mi prosperidad Va a bendecir A muchos Alguien está acá Mi negocio Va a bendecir A muchos La visión Que tú Me has dado Yo la abro Para muchos ¿Dónde están Los pastores Que dicen Mi ministerio Lo abro Para muchos La unción Que me has dado El llamado Que me has dado Lo abro Para muchos Para ciudades Para pueblos Para naciones Para gente Que no he conocido Para gente Que nunca Voy a conocer Para gente Que nunca Ni me lo va A agradecer Pero yo Lo abro Para muchos Alguien grite Muchos Dale el aplauso Hasta donde son Los planes De Dios En mi vida Se puede Preguntar A usted Hasta donde Serán El tamaño De los planes De Dios En su vida Los planes De Dios En su vida Son tan grandes Como en la disposición De tu corazón De ser un instrumento Para la bendición De muchos Levante su mano Y diga Los planes De Dios En mi vida Son tan grandes Tan amplios Es decir Que entre más Que entre más Nos abrimos Más se abre Dios Entre más Concebimos Para otros Más concibe Dios Para nosotros Mientras más Disponemos Para otro Más dispone Dios Para nosotros Habrá alguien Aquí que la atrapa Levanta tu mano Y diga Los límites Los límites De mi corazón Hacia muchos Son los límites Del corazón De Dios Para bendecirme La expansión De tu corazón Hacia muchos Es la expansión Del corazón De Dios Para bendecir Tu vida Para bendecir Tu ministerio Para bendecir Tu propósito En la tierra Alguien quiere Muchos Alguien le dice Espíritu Santo Abre mi corazón Diga conmigo Abre mi corazón La Biblia dice Que el corazón De Salomón Fue ensanchado Recibió capacidad Para concebir Diseños Recursos Riqueza Construcciones Alguien le dice Espíritu Santo Ensancha mi corazón Abre mi espíritu Ensancha mi espíritu Por este lado Hay alguien que diga Abre mi corazón Ensancha mi espíritu Para muchos Muchos Y muchos En 10 minutos Los músicos Me ayudan El amor Es el combustible Con el que Trabaja La visión De Dios Primera de Corintios Capítulo 13 Sabemos que dice El amor Es sufrido Es benigno No es Ancioso El amor No busca lo suyo Propio Búscalo de muchos Alguien está acá Diga amor En el corazón De la gente religiosa El amor Consiste En que Atiéndanme a mi Visítenme a mi Preocúpense por mi Siembrenme a mi Regálenme a mi Reconozcanme a mi Demen cariño A mi Ese es el corazón Religioso Pero en el hijo E hija de Dios En la gente De reino El amor Consiste No en mi Consiste en otros Alguien está acá El amor Es el combustible De la visión De Dios El genuino Amor de Dios Es el combustible De la verdadera Visión De Dios Cuando trabajamos Motivados Por el amor De Dios Contamos Con los recursos Del cielo Yo te doy El poder Para hacer Riquezas Mi Dios Suplirá Todo lo que Nos falta Conforme a Sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Alguien dice Amén Porque más bien Aventura La cosa es Dar Que recibir Porque Él siendo rico Se hizo pobre Para que nosotros En su pobreza Fuésemos Enriquecidos Alguien está Y lo toma Trabajar La visión De Dios Nos llevará Toda una vida ¿Por qué? Porque es muy grande Y se trata De mucha gente ¿Puedes concebir Una visión Como esta Para trabajar El resto De tu vida? La visión Personal Tuya De Dios Siempre Está conectada Con la visión Corporativa Del padre Del padre De la casa La visión De nosotros Los hombres De Dios Siempre está Conectada Con la visión Global De nuestros Padres Espirituales Funcionan 100% Ellos no La limitan Al contrario La impoderan Empoderan Pastor Pero yo quiero ser Científico Estás en el mejor Lugar Para convertirte En el mejor Científico De Argentina Pero yo quiero ser Médico Estás en el mejor Lugar Pero yo quiero ser Un hombre Una mujer De negocio Estás en el mejor Lugar Quiero ser Un artista Que glorifique A Dios Estás en el mejor Lugar La visión De esta casa Te empodera Y te ensancha La visión De Dios Te llevará Toda la vida Para cumplirla Diga conmigo Porque es muy Grande Y para Mucha gente Nos vamos De la tierra Y la visión Continúa Alguien Está acá Y le quiere Dejar el legado A su familia Le quiere Dejar el legado A las próximas Generaciones Cuando la visión De Dios Viene a tu vida Es tan grande Que te vas De la tierra Y la visión Continúa Porque es tan Grande Y trata De tanta gente Es tan grande Y trata De generaciones La visión De Dios Es para Muchos Y para Generaciones Cuando estás Trabajando La visión De Dios Tu vida Está muy Activa Tu vida Está enfocada Vibrante No hay lugar Para el aburrimiento Ni para La pereza Como cristianos Aburridos Como cristianos Perezosos Si atrapan La visión De Dios Como cristianos Pasivos Si atrapas La visión De Dios Tu vida Es vibrante Cada día Amaneces Y dices Gracias 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 Por estar Vivo Gracias Por estar En tu propósito Hoy es un día De emprender Hoy es un día De triunfar Hoy es un día De avanzar Alguien dice Amén Solo les toco Esto Te llevará La desilusión La ilusión Y la ambición Siempre llevarán A un fracaso En alguna etapa De la vida Jesús Trazó la visión Para sus Seguidores Como lo hizo Enfocado Hacia Mucho Mateo 9 36 Y al ver Las multitudes Jesús Trazó La visión De Dios Para sus Seguidores Y para nosotros Hacia quienes Iba Dirigida Hacia muchos Es decir Enfocada Hacia muchos Que territorio Las naciones De la tierra Mateo 24 14 Las naciones De la tierra Este evangelio Del reino Será predicado En todas las naciones De la tierra Y después Vendrá El fin Que territorio Las naciones El plan De acción Mateo 28 19 Ir y hacer Disípulo Levanta tu mano Y diga La visión De Dios Lleva un plan De acción De ir Y hacer Diga conmigo Ir Y hacer Pastor Mario Cuál 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 es la mejor Manera Me dirán Los pastores De hacer Invasión Bueno la primera Y mejor manera Es vete Y hazla Vete y comienza Dale Vete Ir y hacer Diga conmigo Ir y hacer El Señor Nunca diseñó Estar sentado Ser comentarista De la visión Ser crítico De los visionarios Ser Locutor De lo que está Pasando Él nos mandó El plan Era Diga conmigo Ir Y hacer La mejor Manera De aprender Es Ir Y hacer Diga Ir Y hacer Vayan Y hagan Disípulo El costo Cuál sería Marcos 8 35 El que quiera Salvar la vida Sin mí La perderá El que la gane El que la pierda Conmigo La ganará El que no esté Dispuesto A tomar su cruz Y seguirme No es digno De mí El costo sería Hasta la vida Levanta tu mano Y diga El costo De la visión De Dios Diga El costo De la visión De Dios La recompensa El reino De los cielos La recompensa Más grande Que tenemos Nunca Nunca Se puede Disfrutar Aquí en la tierra Lo que conquistamos Es tan grande Que necesitamos Una eternidad Completa Para disfrutarlo Vamos Toca al de lado Tócame al de lado Y dile Anímate 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 Esas batallas Allá arriba Diga Esas pruebas Esas batallas Es por lo que estamos Conquistando Lo que conquistamos Es tan grande Que necesitaremos Una eternidad Completa Para disfrutarla Póngase de pie Músicos Ayúdeme Músicos 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 comienza a orar en el espíritu este es mi llamado para ustedes cuántas personas hay en este lugar que dice apóstol yo no he podido encontrar la visión para mi vida cuántos dicen pastor apóstol yo me he dado cuenta que he tenido una ilusión y por eso no me he involucrado nunca en nada apóstol me falta entrar en un plan de acción hay hay cosas que estorban mi vida cosas que me obstaculizan para ver para ir más allá para poder ver como los demás hay obstáculos en mi vida hay topes en mi vida yo quiero hacer una oración y romper romper toda oposición en tu vida romper toda oposición en tu vida para que sea opuesto a la visión de Dios a la visión de Dios al propósito de Dios en tu vida hay que ser sincero algunos dicen llevo años de ministerio pero todavía no me he encontrado con el propósito de Dios en mi ministerio llevo años de cristiano llevo años liderando pero todavía no me he encontrado no he sentido que me he sumergido en la visión de Dios si tú eres uno de ellos quiero orar por ti aquí al frente hay una atmósfera en este lugar la presencia de Dios que está en este lugar los ángeles de Dios que están en este lugar que están en este lugar los ángeles de Dios que está en este lugar los ángeles de Dios que está en este lugar los ángel de Dios te van a empoderar y va a seguir de gloria en gloria esta escuela sobrenatural pero hoy lo que sentí en mi corazón fue sencillamente que abras tu corazón a la visión de Dios que reconozca las dos falsas, las dos engañosas maneras de considerar la visión una ilusión o una ambición levanta tus manos ahí donde están los que están allá arriba los que están por todo lugar pero dígalo con todo su corazón la presencia de Dios que está aquí la presencia de Dios que está aquí diga conmigo Padre Celestial en esta hora me arrepiento de toda ilusión de toda ambición ahora reconozco que mi vida no ha entendido el propósito y la visión de Dios en esta hora tomo tu palabra tomo tu palabra me arrepiento de toda ilusión me arrepiento de todo espíritu que me ha tenido vagando vagando entre pensamientos entre emociones sin encontrar mi propósito diga ahora me arrepiento toda ambición de buscar solamente mi éxito personal renuncio 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 a vivir en esta tierra solamente para mi éxito personal para mi éxito ministerial para mi éxito y mi éxito ministerial para mi éxito y mi prosperidad personal diga Padre delante de tu altar delante de tu altar en tu presencia abro mi corazón abro mi corazón y ahora ahora renuncio renuncio ahora revoco revoco de mi vida de mi corazón de mi mente ahora toda ilusión abro mi corazón fuera 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 toda ambición fuera orgullo ambición competencia ahora renuncio a toda competencia y recibo tu humildad tu humildad si tengo que ser humillado seré exaltado ahora renuncio ahora renuncio 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 a toda rivalidad Padre abro mi corazón lávame ahora lávame ahora lávame ahora lávame ahora con la sangre de Jesús con la sangre de Jesús con la sangre de Jesús ahora renuncio 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 ren Por su yugo, ahora En el nombre poderoso de Jesús Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Ahí está la unción 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 Ahí está la unción, 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 poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, ahora, ahora, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, ahora se rompen, se rompen, se rompen, se rompen, se rompen los pastores, oren conmigo. Se rompe, se rompe, se rompe la fortaleza, se rompe todo yugo, se rompe toda fortaleza, fortaleza de fracaso, fortaleza, espíritu de temor, espíritu de vacilidad, ahora fuera, 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 espíritu de fracaso, ahora fuera. Fuera, 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 ordeno fuera, ordeno fuera, ahora, ahí está, ahí está, ahí está, sea la luz, sea la luz sobre tu vida ahora, sea la luz. No soy el mismo, no soy el mismo, no soy el mismo, no soy el mismo. Se rompe, se rompe, se rompe, ahí está, ahí está, se rompe, se rompe, ahí está, se rompe, se rompe, se rompe sobre tu vida, se rompe sobre tu ministerio, se rompe ahora. Se rompe, se rompe, se rompe, espíritu de fuerza, espíritu de perseverancia, espíritu de gracia, recibe, recibe la fuerza, la perseverancia que Dios me ha dado. La desato, la desato, la desato, la desato, tómalo, 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 ahí está, ahí está, se rompe, se rompe, se rompe, función de rompimiento, se rompe. Ligaduras en tu vida, cadenas en tu vida, ligaduras en tu vida, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, ahí está, en el nombre poderoso de Jesús, espíritu de fracaso, espíritu de ilusión, de engaño. Ahora, ahora, espíritu de orgullo, por el fracaso, por el temor, ahí está, se rompe, se rompe, se rompe, por el rechazo, ordeno a todo espíritu de rechazo, se rompe ahora, fuera, 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 fuera. Se rompe ahora, se rompe ahora, se rompe ahora, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe ahora, se rompe ahora, se rompe ahora, sobre tu vida, sobre tu vida. Levanta la mano, alguien allá atrás también. Si el obstáculo de tu visión, si el obstáculo para entrar en la visión de Dios, ha sido una enfermedad, ha sido una enfermedad. Yo sentencio en esta hora, en el nombre de Jesucristo, con la destrucción total, absoluta, irreparable, que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, contra todas las obras del diablo. Ahora, rompe el yugo de enfermedad, 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 rompe el yugo de enfermedad. Cualquier nombre que sea Cualquier nombre que sea Cualquiera que sea el diagnóstico Ahora en el nombre poderoso de Jesucristo Le ordeno fuera, 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 fuera Tengo una palabra Personas que han luchado por una enfermedad Con un padecimiento Con una prueba difícil Se ha orado por ellos Y han visto que no han sanado Tengo una palabra para ti Atrápala Tu propósito es mayor que tus dolencias Tu propósito es mayor que tus limitaciones Tu propósito es mayor que tus problemas Tu propósito es más grande Más poderoso que la prueba que estás empezando Enfrentando Tu propósito es más grande que tu limitación Que tu necesidad Que tu pobreza Que la oposición de tu familia Que las necesidades de tu familia Que el sufrimiento que padeces Porque tus problemas vienen de la tierra Y son temporales Son temporales Tuvieron principio y ya tienen un fin Condenado y declarado Pero tu propósito es eterno Viene del cielo Por eso cuenta con la gloria de Dios Diga ahora Padre Me enfoco en mi propósito Dame el poder Para enfocarme en mi propósito No en la enfermedad En mi propósito No en mi padecimiento En mi propósito No en mi necesidad económica Mi propósito es más grande Que la economía de mi país Cuba Por eso estoy listo Para seguir emprendiendo Cosas multimillonarias Porque no depende Mi propósito Como que es para muchos Y es para gloria de Dios Es más grande Que la oposición Que tenga y que pueda venir Sobre mí Porque mi propósito Es más grande Mi propósito Está sellado con el cielo Tu propósito Está sellado con la sangre de Jesús Tu propósito Viene de Dios Tu propósito Viene del cielo Yo declaro en el nombre de Jesús Donde quiera que esté En ese lugar En esa situación En esa silla de ruedas En ese hospital En esa cárcel En medio de ese sufrimiento De ese divorcio De ese fracaso El propósito de Dios Es más grande que tu problema El propósito de Dios Para tu vida Recíbelo Recibe la fuerza Recibe el poder Recibe la fortaleza Recibe la salud Recibe la economía Recibe la sabiduría Recibe las conexiones divinas Recibe la gloria de Dios Que viene por ese propósito En el nombre poderoso En el nombre poderoso De Jesús Alguien grítame Alguien grítame Levante las manos Y diga Padre Abro mi corazón Ensancha mi corazón Ensancha mi corazón Dame ojos Para ver con mi corazón Dame oídos Para oír con mi corazón Dile abre mis ojos Desde el lugar donde estoy Para ver tu llamado Para ver tu propósito Dile ensancha mi espíritu Para poder abarcar Multitudes 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 Ensancha mi espíritu Para concebir en él Toda la cantidad De proyectos que tienes Negocios que tienes Funciones que tienes Conexiones para mi vida Que tienes en esta tierra Todo propósito Dile ensancha mi espíritu Para poder abarcar Dame sabiduría Dame la gracia Dame la sabiduría Para un propósito tan grande Para involucrar Para involucrar a tanta gente Para involucrar a generaciones Dile no me voy a esta tierra Sin ver gentes Multitudes Muchos Siendo bendecidos Encontrando el éxito Encontrando su realización A través de mi visión A través de mi propósito A través de mi profesión A través de mi ministerio A través de mis recursos A través de mi economía Diga me abro A muchos Me abro A muchos En el nombre de Jesús Padre bendigo a este pueblo Gracia Favor Fortaleza Sobre cada hombre y mujer de Dios Abre sus corazones Abre sus corazones A la vista del Espíritu Santo Levanta la vista Levanta la vista Levanta la vista No renuncies Al lugar en que estás No renuncies Al lugar en que estás No renuncies A tu llamado No renuncies A tu llamado Veo una pareja Un matrimonio Y veo dos hombres más Que estaban para renunciar A su ministerio Estaban para renunciar A su ministerio Estaban para renunciar A su ministerio Si usted quiere Y usted está dispuesto A que llore por usted No tengo otra opción Que me vengas por este lateral Me quedan tres minutos Para orar por el resto del pueblo Estoy hablando Pastores y ministros Un matrimonio Listo para renunciar Al ministerio Dos pastores más Que están acá Y estaban listos Para renunciar Al ministerio Veo hombres aquí Que estaban para renunciar Al matrimonio Mujeres para renunciar Al matrimonio Porque ya no aguanto más No le quiero fallar a Dios Pero ya no aguanto más Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano Y diga Padre Desde el lugar donde estoy Desde el lugar donde estoy Desde el lugar donde estoy Abre mis ojos Ensancha mi corazón Ayúdame a ver Ayúdame a discernir Ayúdame a ver Ayúdame a ver Si buscando mi propio bien No lo he logrado Ahora me dedicaré Al bien de muchos Ahora me dedicaré Al bien de muchos Ahora me dedicaré Al bien de muchos Padre Padre Sean empoderado Sean empoderado Orden que se abran tus ojos Ordeno que se abra tu espíritu Ordeno que se abra tus ojos Ordeno en el nombre de Jesús Que ningún hijo Ni ninguna hija de Dios Se vaya de esta escuela Sin una claridad De visión Y de propósito Que salte su corazón De gozo Por haber encontrado La perla preciosa Por la cual Están dispuestos A renunciar A todo A todo sueño personal A todo anhelo personal A toda ambición personal Por aquella perla preciosa Recíbelo 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 Padre Si tú lo hiciste conmigo Un campesino De la mayor pobreza Y miseria Metido en el comunismo Ateísmo Materialismo Si tú de ahí Me sacaste De la mayor miseria El alcohol El pecado La miseria La ceguera La ignorancia La perversión Y tú me diste camino A mí A un campesino De la mayor pobreza Y me has llevado A las naciones Yo declaro Que esa gracia Que ha estado Sobre mí Viene sobre ellos Viene sobre la juventud Viene sobre jóvenes Viene sobre jóvenes Sobre mí vino A los 22 años Toma la joven Toma la joven Toma la joven Esa visión Esa gloria No se trata de ti Se trata de muchos A través de ti Se trata de muchos A través de ti Recibe la hombre Recibe la mujer Recibe la matrimonio Recibelo en tu negocio Recibelo en tu empresa Recibelo en tu ministerio Se ha ensanchado Sin límite Para muchos Alguien diga Muchos 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 En el nombre de Jesús Amén 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 Díjale bendiga No soy el mismo Amén Amén Amén